¡Gracias por la información! ¡Gracias por la información! ¡Gracias por la información! Ahora veamos la pronunciación figurada. ¡Gracias por la información! En esta oración la palabra info es una manera informal y corta de decir information. ¡Gracias! ¡Gracias por! ¡Gracias por la información! ¡Gracias por la información! Good! Once more? Thanks Thanks for Thanks for the Thanks for the info Entonces, ¿cómo se dice gracias por la información? Great! Thanks for the info ¿Y esto quiere decir? Excellent! Gracias por la información Y recordemos que la palabra info es una manera informal de decir information Bye! Take care